Bueno, soy Bisma Ková, es galantero del club Atlético Pomaflo y yo soy galantero, rápido, potencia y bueno, yo no siempre prometo gol, pero prometo sacrificio siempre, porque equipo gana, yo gana La verdad, yo no lo conoce mucho, ni jugadores, pero llegando aquí yo vi motivación yo vi un grupo técnico, yo vi jugadores que hay motivación para salir adelante así es historia con ese club, así que yo voy a venir sumando, conociendo a mis jugadores los de inteligencia, los grupos técnicos que hay, son gente maravillosa que vamos a salir adelante y hacemos historia, mejor, mejor físicamente porque viene trabajando doble turno y bueno, estoy más mejor que antes ahora y preparado lo que viene